Hoy le damos la bienvenida a Diego Santos Marquez desde aquí, de este lugar que hemos elegido la milla de oro, que es Alcafé, que nos han ofrecido este sitio. Y son las primeras entrevistas que hacemos aquí, así que nos hemos traído este verano aquí a un sitio fresquito y que estamos realmente cómodos. A ver cómo salió, porque es el primer programa que grabamos aquí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya tenía yo gana, me ha acordado mucho. Y quería saber cómo ha vivido toda esta etapa y cómo se está llevando toda esta época de crisis. Diego, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por avisarnos y además es un lujo siempre acompañaros y estar con vosotros. Usted lleva muchos cargos, lleva muchas cosas. Tiene el intercardio, lleva el siguiente economía, cultura. Son muchos cargos, además de su gestoría, que me imagino que se ha trabajado mucho. La gestoría no ha disparado. No hemos parado, gracias. Ha sido algo horrible. En este periodo de alarma se han publicado más de 20 reales decretos, más de 15 decretos ley, más de 10 órdenes ministeriales. Imagínate, ha sido todos los días con el BOE como la Biblia que te ha acompañado. ¿Cómo se afronta una crisis de manera desde el ayuntamiento? Desde el ayuntamiento, la verdad, y yo creo que en todos lados, nos ha pillado un poco a todo el mundo sorprendido y hemos tenido que ir relacionando día a día con las directrices sanitarias, con lo que nos marcaba un poco los profesionales, la legislación y todo lo demás. Y con mucha preocupación, pero también hay que decir que, gracias a Dios, el comportamiento vecinal en Ojen ha sido exquisito. No había ningún problema. Se ha respetado mucho todo lo que ha habido. Y la verdad es que se ha llevado con la preocupación, con personas que han tenido dificultad y hemos tenido que organizar rápidamente lo que es la entrega de alimentos, que se ha triplicado en función a lo que había antes del estado de alarma. Y la verdad es que con precaución, pero vamos, poco a poco, con la ilusión de intentar que esto vaya poco a poco remitiendo, como parece que es así, y toquemos madera para que poco a poco volvamos, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Y bueno, ¿se preveía o usted en qué momento pensó que realmente había que anular los actos culturales y también Ojeando, que incluso en Ojen fueron uno de los temas que se presentó? Y bueno, pues ya recibimos la nota de que Ojeando este año no iba a ser posible. ¿Cómo se afronta esto? Bueno, esto la verdad es que es bastante complicado, complicado porque en el caso de, vamos a ir precisamente al festival este, Ojeando, no solo se ha tenido que anular muchos actos culturales, muchos actos turísticos, pero Ojeando, la verdad, teníamos el primero que era una licitación, una licitación con una empresa, con un cartel contratado, entonces la verdad es que ha costado, pero las recomendaciones sanitarias nos decían que había que anularlo. Un decreto de la propia Junta de Andalucía recomendaba que no hubiese festivales ni ferias en los meses de julio y agosto, Ojeando iba a ser la segunda semana de julio. A mí personalmente, pues me ha caído mal, mal, fatal, era mi primero, quedando como responsable principal, con una adjudicación, una licitación muy buena, que es Baltimore, producción es Baltimore, con un cartel bestial, cartel bestial, y la verdad es que iba a tener éxito, estaba asegurado, pero bueno, la salud está por delante y tenemos que tener friardad, ser conscientes las cosas como son, y ya Ojeando vendrá el año que viene con más fuerza, después te puedes imaginar el conflicto de cómo se renueva la documentación, los informes jurídicos, porque sabemos que la administración no es una empresa privada, vale, pues lo hacemos el año que viene, hay que ver qué cumple con la normativa, qué no cumple, cómo se hace, pero hemos logrado que esta adjudicataria que había, pues el año que viene sea la que va a volver a ser Ojeando Festival, también con nuestro patrocinador principal, Cerveza Victoria, pues también hemos tenido que renovar el contrato de patrocinio, una serie de cosas que ha dado mucho, pero para Ojeando, Ojeando sabemos lo que es, Ojeando es ya una marca, en Ojeando se nos mete en ese fin de semana alrededor de 10 o 12 mil personas, un pueblo que tiene 4 mil habitantes, que le da un ambiente turístico y económico bestial, pero, insisto, la saludo primero y el año que viene, pero había mucha gente que había comprado entradas, ¿cómo se hace la devolución? Creo que debe ser complicadísimo, ¿no? Sí, pero precisamente allí hablaba en una videoconferencia con la SGAE y con Victoria, y la verdad es que en red la gente habla muy bien de Ojeando y de Báltimo, porque lo primero que hizo Báltimo, Báltimo es la adjudicataria de Ojeando, la empresa que lleva los cantantes, los cantadores, y todos al... Entonces, lo primero que en el comunicado que hizo el ayuntamiento y que obligó también a Báltimo es, en letra mayúscula y en letra negrita, esto se devuelve y el procedimiento, es un procedimiento, no que hay que estudiar, a veces hay que sacar una posición para ver cómo te vas a devolver dinero, ¿entiendes? Entonces, la parte de anunciar, que lo sentíamos mucho, que había que hacerlo, y que lo primero, y que la gente tuviera que... No, yo he Ojeando y me lo han devuelto rápidamente, y así me consta, ya estaba hablando también con la empresa adjudicataria, y el 90% de la devolución está en esa ya, o sea, y habría que abrir, claro, y lo importante era que había que avisar a la gente porque hay criaturas que vienen de cualquier parte de España, que ya no es solo la entrada, que hacía el alojamiento, que sí. Entonces, la verdad es que nos ha costado, ya te digo, a mí personalmente me ha costado mucho, pero el sentido común, la frialdad, invitaba... El año que viene se cogiera con más ganas, Diego. Yo creo que sí, eso es lo que manifiesta. La verdad es que este año nos tenemos que adaptar a esta circunstancia, que nos han caído encima de la noche a la mañana, y así nos damos cuenta muchas veces que, como en la vida, o sea, que... Claro que si ahora íbamos a mirar, lo que es la libertad, lo que es el tener, claro, poder ir a los sitios, ahora lo vamos a valorar mucho más esto, que antes no valoraban porque lo teníamos, entonces ahora lo vamos a valorar muchísimo. Me imagino que ahora tenemos una exclusiva, que me vas a contar seguro, ¿no, Diego? Que es que tenemos también, que justamente hoy se ha cerrado, ¿no? Hoy mismo se va a anunciar también el aplazamiento del 46, la 46 edición, del Festival Castillo del Cante de Ojen. ¿Que se lleva haciendo cuántos años? 46, 46, ¿no? 46, ¿no? 46, ¿no? 46, además este año, que también era mi primer año como responsable, me ha tocado todo, me ha tocado todo, me ha caído todo el marrón, ¿no? Pero este era mi primer año también, y lo habíamos ampliado tres días, el Festival Flamenco este año, eran tres días, y tenía dos previa, dos noches de previa, en la plaza, y la gala del Festival, que era en el mismo sitio que se hace toda la noche, en el patio del colegio, con las butacas y con ese olor a azar que se respiran cuatro calles antes de llegar al sitio, ¿no? Además, con esta ilusión, con este giro que le estábamos dando también al Festival, que lo habíamos presentado, y era padrino nuestro, el Festival de Cante de Jerez, ¿no? Donde estuvimos la ocasión de poder presentar allí, con los distintos artistas, este festival, ¿no? Entonces tuvimos una acogida muy bonita, y ya le hemos comunicado a Jerez lo que pasa, ellos, lógicamente, comprensible, tanto Jerez, los artistas, yo creo que aquí todo el mundo somos unánime y sabemos lo que hay, y Jerez ha dicho que el año que viene quiere Ojen allí, en el Festival de Jerez otra vez, y allí estaremos. De modo que hemos tenido que suspender, no me gusta decir la palabra anular, suspender un par de eventos que marcan Ojen, que son referencias de Ojen, cuando se ha hablado Ojen, los más mayores hablan de la corriente, los más pequeños, los más jóvenes hablan de Ojeando, y también los de mediana edad, y también habla mucho del flamenco, es decir, estamos hablando de iconos del municipio, como es Ojeando y el Festival Castillo del Cante, que este año, pues, hacemos un pase de pasillo para el año que viene. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de los actos del ayuntamiento, pero también me gustaría preguntarle, que no se me olvide, por su novela, porque ya es la última vez, antes de la pandemia, que estuvimos en el estudio, se hicimos mención, y quería también preguntarle, pues, cómo va su novela. Bueno, la novela está ya casi terminada, está en los temas de revisión, un poquito de comprobación y tal, y como te dije en el estudio, cuando la tengas, será la primera, y la vamos a tener contigo, la vamos a mostrar con tu programa, y muy ilusional, yo creo que si se dan las circunstancias, estaríamos hablando del septiembre, que llegó el último trimestre de este año, su presentación. Bueno, pues, hay también el mercadillo, que creo que se va también todo el mundo, que hay mucha gente que sube al mercadillo de Ojec, que es también para subir al pueblo y tal, que también la habéis tenido cerrado también, por precaución y tal, pero que vuelve a estar abierto, ¿no? Sí, ya se abrió este sábado pasado, se hacen los sábados, cuando es el día del mercadillo, aunque se podía incluso abrir antes, el ayuntamiento acordó por prudencia mantenerlo más tiempo cerrado, y este último sábado, ya sea con las medidas, lógicamente, que marca que son necesarias, estamos ahí ya para intentar, poco a poco, volver a la normalidad, si es posible. Muchas personas lo han pasado mal durante la pandemia y lo siguen pasando, y muchos ya piensan, no solamente lo mal que lo han pasado, sino qué va a pasar en un futuro, o sea, cuando termine el verano va a ser todavía peor, y que, bueno, pues la crisis va a seguir, y no sé, desde el ayuntamiento, de Hacienda, ¿no?, que llevo esta delegación, qué medidas se han tomado, si se ha fomentado también el empleo, que creo que habéis puesto algo también, ¿cómo son estas medidas? Bueno, la verdad es que, desde el ayuntamiento, desde el momento cero, digamos, empezamos un poco a evaluar y a ver todo lo que sucedía y qué podíamos aportar en ese momento, es decir, desde la Aconcejalía también de Asuntos Sociales, por ejemplo, no se ha dejado de realizar la entrega de alimentos, no solo no se ha, sino que se ha triplicado, y el ayuntamiento no solo ha tenido que incluso incrementar los contenidos del alimento que se daba, y tal vez lo demás, era lógico, no podemos dejar a nadie atrás, pero también en el momento que ya se ha podido, la movilidad ha sido más real, más factible, pues se ha empezado a hacer trabajos, trabajos, arreglos de calle, para la idea es hacer que las empresas dojen, o las empresas, pues puedan realizar alguna labor allí, sus calles, sus cosas, y tener un poquito de facturación, pero también nos hemos acordado, también nos hemos acordado de los autónomos, esos autónomos que tuvieron que cerrar, y los que no tuvieron que cerrar, pero que el hecho de estar abierto, lógicamente la vida también les cambió a ellos, entonces hicimos una orden ministerial, una orden de subvención para los autónomos, donde depende, con una serie de requisitos que marca la ley de subvenciones, y la gran mayoría de los autónomos de Ojen va a recibir durante varios meses, tres meses ahora mismo en la previsión, ya está aprobado incluso en pleno, esa modificación presupuestaria para destinar ese dinero a esa subvención, va a recibir una ayuda durante tres meses, en algunos casos de 350 euros, aquellos que no han podido abrir, y en otros casos 200 euros, aquellos que han tenido la posibilidad de abrir el negocio, la actividad. Bueno, y hay un refrán, ¿no?, que dice que las penas con pan son menos, ¿no?, algo así, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que... Si la gente tiene para comer... Claro, tenemos que salir de esta historia, tenemos que salir todos juntos y de la mano, y ayudarnos entre unos y otros, y las administraciones están para eso. Como concejal de Hacienda, una de las cosas que siempre llevo reivindicando cada vez que hablo, que me entrevistan, que es el problema que tenemos, teniendo un remanente de tesorería, ¿no? Ya pasaba antes con... Y aquí no hablo de color político ni nada, pasaba antes con el PSOE, pasa ahora con el PP, o al revés, pasaba antes con el PP y ahora pasa con el PSOE, lo mismo me da. O sea, el tema es que en 2011 se crea el techo de gasto, cuando... Y está bien creado, no digo que esa normativa o esa legislación no es que esté mal creado, porque no puede un ayuntamiento, no se debe de endeudar más de lo que puede, como hay muchos que también, ¿no? Entonces, cuando tú haces una ley, siempre perjudica a alguien. Entonces, se crea el techo de gasto, ¿qué ocurre? Que ahora los ayuntamientos que cumplimos y tenemos superávit, esa tesorería que tiene no la puede utilizar, hasta que no se levante el llamado techo de gasto. Entonces, claro, el ayuntamiento de Ojen se encuentra con una cantidad de dinero, ¿dónde? Con esa cantidad de dinero, aparte de hacer inversiones, como no hace falta, como la inversión más importante que tiene Ojen ahora mismo, yo creo que le pasará a muchos municipios, es el aparcamiento. Es necesario aparcamiento. Entonces, en Ojen también hace la idea nuestra, pero también podemos hacer mucha creación de empleo, insisto, con dineros que tenemos y que no podemos utilizar, ¿no? Con dinero que tenemos. Entonces, la verdad es que siempre se la pidió a las administraciones, independientemente del color que tenga, porque a nosotros, por lo menos a mí personalmente, como concejal de Hacienda, lo que me interesa es mi municipio, y también como concejal de Cultura, porque fíjate, ya es llamativo que el concejal de Hacienda sea el concejal de Cultura, no es habitual, ¿no? Habitual, ya me lo comentaron una vez en el Ateneo de Málaga. Sí, que verdad, yo mucho concejal de Hacienda y Deporte, por ejemplo. Sí, porque, no sé por qué, no sé por qué la cultura y Hacienda no se llevan bien. Sí, pero yo es que intento desmitigar el mito diciendo la cultura no es un gasto, es una inversión. Y si entiende eso, yo creo que está, con esa frasecita, creo que empezamos a entendernos todos. Es la frase adecuada, Diego. No solo hay que arreglar calles, hay también que arreglar el individuo, el alma del individuo, hay que ofrecerle cultura, hay que ofrecerle actividad, hay que abrir, no solo, como decía, no solo es hacer calles, hacer un edificio, hacer un aparcamiento, como he dicho antes, que es súper necesario en el municipio de Ojén, pero una de las cosas que Ojén, sobre todo, lucha y ese mía inco, estamos muy cerca de Marbella, para lo bueno y para lo malo, digo yo. Para lo bueno, hombre, porque Marbella, imagínate lo que nos da, y como lo malo es que nos podemos convertir en pueblo dormitorio. Que estamos muy cerca, además la carretera es buenísima, como era antes, que era suficio, pero ahora no. Claro, pero para no convertirse en pueblo dormitorio hay que ofrecer algo también, aparte de naturaleza, que tenemos inmensa, tenemos el 95% del pueblo protegido, en una extensión enorme, donde llegamos con mi hija y con todo, y tenemos el 95% del suelo protegido, es decir, no se puede construir. Pero la cultura, estamos intentando que la cultura, o sea, no porque en Marbella, pero Marbella tiene de todo, sol, playa, a lo mejor la cultura en Marbella, pues, se nota a mí, ¿no?, porque el boom de la playa, del turismo, y está más diluida, ¿no? Entonces, en Ojén estamos luchando porque la cultura sea un icono fundamental de Ojén, que cuando hablen de Ojén, de hecho, hay algo que también nombro siempre, somos extensión del Ateneo de Málaga en la Costa del Sol. Exacto. Y lo digo muy orgulloso porque un pueblo de 4.000 habitantes es la extensión del Ateneo de Málaga en la Costa del Sol, ¿no? Yo creo que eso nos enorgullece y forma parte del plan que tenemos, que es buscar que la cultura se asiente en Ojén, que sería interesante. Pero si hay que comentar que la gente vaya también a visitar Ojén y que lo tome también como lugar de vacaciones para este verano, porque además cero virus, ¿eh? Que tenéis, podéis también sentiros muy orgullosos de que habéis hecho las cosas bien. La verdad que sí, hombre, creo que hay que decirlo todo, la suerte también, la suerte siempre tiene que acompañar, pero es verdad que se ha cumplido con las cosas bien, o sea, el confinamiento hace muy bien, la policía allí ha trabajado genial para visitar incluso a los mayores que no podían ir, que estaban solos, y han ido y le han hecho la compra, se la han llevado. Hemos intentado, la gente ha cumplido, el ayuntamiento ha cumplido, y la suerte también nos ha acompañado, hay que ser sincero, ¿no? Pero es verdad, tenemos, tenemos la, hemos tenido cero virus. ¿Habéis siempre tenido como un plan B? Porque se hablaba, bueno, pues que siempre hay que tener como un plan B para todo, ¿no? Y seguro que vosotros siempre habéis pensado en el ALBE. Claro, siempre, lo que pasa es que en este caso, y sobre todo en este caso, el plan B era, cuando ni el plan A, el plan A era tan débil, tan débil que cada día te lo cambiaba, o no sabía cómo tú ibas aprendiendo cómo desarrollarlo, pero siempre teníamos preparado por si hubiera cualquier cosa, cómo hacerlo, donde los medios de disponibilidad, estábamos en contacto con, digamos, con los sanitarios, con todas las cosas que podían, con hospitales, tenemos un poco, hicimos varias reuniones con ellos también, ellos también nos llamaron también para felicitarnos, porque nos estaba, las pasamos a controlar también, ¿no? Pero la verdad es que había plan B, pero el plan B era tan cortito, porque ya te digo, hasta el plan A había que revisarlo cada día. Cada día. La piscina, ya que hablamos de fomentar turismo, de que vaya la gente y tal, ¿cómo está la piscina? Porque yo recuerdo haber ido muchas veces a la piscina a tomar algo, hoy al fresquito, pero no sé, Oje, no tenía yo noticia de cómo había hecho también para el tema de la piscina. La piscina, hoy tenía la empresa adjudicataria una reunión con el alcalde precisamente, para ver cómo la apertura de la piscina, al parecer, al parecer la idea es que comience el día 1 de julio, lógicamente con las medidas necesarias, en este caso habrá que parcelar, habrá que poner un foro de entrada, lógicamente nos tenemos que adaptar a las circunstancias que hay, todos queremos volver pronto a lo que vivíamos y a la normalidad, pero como dice la palabrita, la nueva normalidad, ahora mismo es la que se impone para que poco a poco vayamos avanzando. Entonces, estamos deseando que pase todo esto, pero tengamos paciencia y a ver si de verdad somos capaces de dar el paso y pasar ese umbralito. Claro que sí. Bueno, la democracia también es un poco eso, es respetar todos los partidos, es hacer también lo que te dicen, también por prevención para otras personas, para uno mismo y para otras personas, aunque sí que es verdad que no hay que sentirse un súbdito, sino un ciudadano más, y respetar todas las cosas, somos un ciudadano más, haciendo las cosas bien hechas. Comentábamos antes que es muy pronto para hablar de la Feria 2G, porque tenemos que hacer más programa, Diego, lo que no va a ser del último, sino que tenemos que seguir hablando. Sí, bueno, la Feria 2G ahora mismo se está trabajando, la Comisión de Festivales de la Feria está trabajando, pero es que esto nos lo va a decir día a día, igual que ahora mismo tenemos decreto de la Junta Andalucía, oye, Julio y Agosto, nada de feria, nada de festivales, nada de... Paso a paso. Entonces, la Feria 2G en octubre, como bien sabéis, a ver cómo se desarrolla todo, pero trabajando, igual que enojeando, enojeando se ha trabajado, estaba el cartel preparado, en el flamenco se ha trabajado, presentación Jerez, firma de contrato con los cantadores, patrocinadores, todo, pero cuando tienes que tomar la decisión, las tienes que tomar con las consecuencias que hay, y sobre todo con lo que te marca la ley, y te recomienda el tema sanitario. Para la Feria, te digo, se está todo, se está organizando el tema de la orquesta, es que también hay que ver cómo evoluciona, igual ojalá en septiembre, digamos, se encuentre ya cosas para decir, mira, esto está medio pasado, esto no va, y podamos hablar de otra cosa, pero yo qué sé, estamos hablando, y estamos todo el día también, nos tienen un poco ajustados, con los rebotes, los rebotes, que si esto, que si... Entonces, no sé, el día a día no lo va a marcar, pero trabajar, está claro, que estamos igual, que suspendimos la romería, hemos suspendido San Juan, que siempre hacíamos la sardina allí, en el patio del colegio. Tantas cosas bonitas, de verdad, y la romería esta también. la romería, el 1 de mayo, tema, encuentros con autores, que también estaban diseñados unos pocos, pues, lo primero que he hecho, es hablar con biblioteca, y hablar con esto, y sentarme en septiembre, a ver qué pasa, ¿no? Y en septiembre, como esté la cosa, puedo organizar algo, a ver si podemos hacer algunas presentaciones, porque claro, ya, como estemos sin, todo es medio aforo, tres cuartos, vámonos aquí, vámonos aquí, ya no es como, como se hicimos antes, venga, vamos a hacer un encuentro con autor, y llenábamos aquello, el ayuntamiento, y, 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 la hostelería, y todo demás, está mejor situado, los buenos artistas que hay, por lo que, entonces, entonces, hay que, hay que, hay que mirar por ellos también, ¿no? Entonces, la idea es esa, si se da la circunstancia, que no sé si se darán, la idea, por lo menos, desde la Consejería de Cultura, es, durante los fines de semana, cuando la cosa, a veces, se vea más de eso, hacer actuaciones en la plaza, aunque sea, estás tú sentado en tu barecito, y, y, que haya alguna actuacióncita, tenemos que intentar dinamizar, hay que dinamizar el pueblo, hay que, pero también, hay que echarle una mano a, a los profesionales de la cultura, y los artistas. Claro, se comen muy bien, hay unos balecitos allí, con una gastronomía exquisita, que, bueno, cualquier día subimos a hacer un reportaje también de la cultura gastronómica. A ver, si bajáis, subís un día de estos, y desayunáis allí, los zurros mojados en agua, es que nosotros veis nadie. Es verdad que la otra vez, es verdad que lo hablamos más ahora que lo dice, me da la cuenta. es verdad, no lo he probado, porque no me creo que no es azúcar, pero al sal, típico, típico de allí del municipio, y os espero un día allí. Pues quedamos una mañana, ha hecho, Diego, pues me ha alegrado mucho de que haya venido, para terminar, me gustaría que hiciera un llamamiento, a todo el mundo de tranquilidad, y que para que visite, Ojen, ¿qué le diría? Bueno, decirle que estamos abiertos a, a todos los visitantes, que Ojen es un sitio donde, la naturaleza, te rodea, nada más levantar la mirada, a lo que, estás viendo en montaña, verde, es un, es un paraíso, que voy a decir yo, de mi municipio, ¿no? pero que, que allí se respira, muy buen ambiente, muy buen aire, y, y la verdad es que, muy coqueto, y que invitamos a, a pasearos por allí, y tenéis los, las puertas tan abiertas, como los pueblos, pues estará, a, a diez minutos de Marbella, como estamos, y, a, en la gastronomía, a los bares, con sus tapitas, que ellos, un encanto, y, la verdad, os invito a todos, con la, prudencia, que, que estamos teniendo, no solo en, en Ojen, en Marbella, en todos lados, estamos, intentando, todos los ciudadanos, mantener la, la compostura, y ayudar en el de esto, pero allí, en Ojen, os esperamos a, a todos, con los brazos abiertos, Ojen siempre es acogedor, y con los visitantes, más todavía. Diego Santos Márquez, muchísimas gracias, por venir, aténdenos siempre, contarnos, ponernos al día, y, siempre es tan agradable, tenemos pendiente hablar, de otras muchas cosas, así que, lo esperamos próximamente, o vamos nosotros allí, si la montaña, no vamos a, vamos a la montaña, y si no, nos toca a nosotros, hacer una visita. Así es, para despedirme, agradeceros siempre, eh, vuestro eco, hacéis eco del municipio, que es muy importante, y la, y nos tenéis, para lo que haga falta, ahí es un, ya te digo, para mí personalmente, es un, es un lujo compartir, cosas de, y dar, por tu ventana, por tu ventana, a conocer, el municipio, y las actividades que hacemos allí. Muchas gracias. Gracias a ti. Damos paso a publicidad, volvemos enseguida, con más temas de actualidad.